¿Cosculluela o Residente? Cosculluela. ¿Por qué Cosculluela? Porque en la sociedad que vivimos hoy en día nos gusta más el maleanteo, el flow de Cosculluela. O sea, Residente ya hace tiempo, eso pasó. Esas son cosas que uno empieza la entrevista y como que... Esas cosas sí le sacan los pelos a las bolas con pinzas a uno bien cabrón de verdad. Team Coscú, lo dije en mis redes, hice reacción en YouTube. ¿Estás en YouTube? ¿Dónde te buscan? Angaby TV, en todas las redes. ¿Por qué Coscú? Dime. Yo me identifico más con Coscú, por donde vengo, por lo que soy. Se la doy a René porque es un tipo que tiene letra, pero en verdad lo que tiró... Esperaba, yo esperaba más de él, mucho más. Y Coscú, para ser la primera, para romper el hielo, tiró bastante decente. ¿Cuál fue la barra, lo que dijo que más Coscú, como que te llamó la atención, que te gustó? Que tú te acuerdes. Sencillo, la cerveza, caldo de camello y... ¿cómo era? Te has quitado espiral. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.